Esta libreta me la dieron en el Curro de Noruega para apuntar las horas que trabajaba cada día. Acabó siendo mi cuaderno, donde fui guardando todas las historias, emociones y recuerdos del viaje. Aquí acabé escribiendo la mayoría de las letras del disco. Siempre quise tener un diario. Lo que más llama la atención a la gente son los parques naturales y las playas paradisíacas. La postal que envías al final del viaje. Pero donde realmente aprendí y crecí fue al principio, buscándome la vida. Encuentra un curro, una casa, aprende a moverte, a buscar comida, adáptate a otro idioma, a otro espacio. Lo más loco de la fiesta de presentación fue que toda la gente con la que escribí esas letras ya no estaban en España. Y no pudieron ver el show porque andan todos perdidos por el mundo otra vez. Me enorgullece saber que están haciendo lo que les hace felices y que yo pude disfrutar durante un tiempo de su estilo de vida. Odyssey no es más que unas pinceladas de esas experiencias que viví. Pequeños detalles y sensaciones plasmados con la ayuda de la música. Es el trabajo de mucha gente implicada. Es el hambre y la ilusión por descubrir. Y la nostalgia del que dejó lejos el hogar. A pesar de que sea con mi filtro, trato de ser como un espejo y devolver toda esa energía que recibí. Las letras las escribí durante el viaje y cada una de las canciones representa un país o una ciudad que me marcó y me inspiró lo suficiente como para convertirse en una pieza del proyecto. Odyssey contiene los ritmos de los clubs de Bergen, la dureza y el esfuerzo de California, la fiesta y la comida de México, la naturaleza y la libertad de Costa Rica. Volver a Valencia no fue el final de la odisea. El peso de todo este proyecto no recae solo en mis hombros. Me siento bendecido por todo lo que viví y porque mi entorno está lleno de artistas que han confiado en mí y trabajado duro para crear algo grande. Materializar el disco sin otro viaje. ¡Gracias! 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 Gracias.